Luego, a colorear Relájate pintando de manera original Cuando yo te explico, el hilo pasarás Recuerda que la rueda lo tendrás que atar Por último, que esto que esté terminado Asegúrate de que el hilo quede bien enrollado Una bandita en la cica y el grip completarán El sistema para que vayas de aquí para allá ¡Lunales! De vestidos trabajamos con imaginación ¿Y qué tan colorida es nuestra creación?